Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de arriba. Me gustan mucho los jugadores versátiles, que puedan jugar en banda, que puedan jugar como 9. Creo claramente que se aprecia una evolución en sus condiciones y en sus movimientos, tanto dentro del área como fuera, y creo que un gran refuerzo de última hora. Además es un jugador francés, con lo cual también, y un jugador de París, con lo cual también se cumplen objetivos importantes creo para el club, para su identidad. Y muy contento, mucha competencia, muy bonito para el entrenador a la hora de decidir y también para los jugadores. Claro que estoy satisfecho. Creo que ha sido un mercado excepcional, sobresaliente diría. Creo que el presidente y la dirección deportiva con Luis Campos a la cabeza han estado soberbios y la verdad es que no podíamos haber planificado un escenario mejor. Creo que se cumplen todos los requisitos que yo había solicitado y es para mí un gran placer tener dos jugadores en cada posición de alto nivel y muy contento. Ahora es nuestro momento, el momento de los jugadores, el momento del staff, el momento del equipo, de devolverle al club esa confianza. El éxito en este mercado, y es mi primer mercado en el PSG, creo que es evidente por todas las ventas y compras porque el objetivo es seguir ilusionando a nuestros aficionados y generando y creando un proyecto de futuro, claro, y creo que en eso han estado, repito, el presidente y Luis Campos a un nivel sobresaliente. Buenos días, coach. El mercado de fichajes se ha terminado ayer oficialmente en Francia con dos fichajes de último minuto. ¿El de Bradley Barcola y el de Randal Colomoni está satisfecho ya con la estructura de su equipo? Bonjour. Claro que estoy satisfecho. Creo que ha sido un mercado excepcional, sobresaliente diría. Creo que el presidente y la dirección deportiva con Luis Campos a la cabeza han estado soberbios y la verdad es que no podíamos haber planificado un escenario mejor. Creo que se cumplen todos los requisitos que yo había solicitado y es para mí un gran placer tener dos jugadores en cada posición de alto nivel y muy contento, ahora es nuestro momento, el momento de los jugadores, el momento del staff, el momento del equipo, de devolverle al club esa confianza. Bien sûr, je suis extrêmement satisfaite. Je pense que el mercado ha sido excelente. Yo agradezco el presidente y Luis Campos, que han sido perfectos en sus roles. Yo no puedo ni rêver mejor. Todas mis preguntas han sido comblidas. Y el placer de ver que cada poste, ahora, es doblé. Cómo es ahora el momento para el equipo, para el staff y para los jugadores de redoner al club toda la confianza que ellos le han accordé. Bonjour Luis, Nicolás Jorgeró, de la radio RTL. ¿Es que, más específicamente, puedes decir lo que Randal Colomoni va a vos aportar? ¿Qué es lo que se ha cambiado para vos, para vuestra equipo? Gracias. Específicamente, si podemos hablar un poco más de Randal, ¿qué te parece que va a aportar al equipo él? Pues, claramente, lo que ya le hemos visto en el... en Tras de Frankfurt y en la selección. Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de arriba. Me gustan mucho los jugadores versátiles, que puedan jugar en bamba, puede jugar como nueve. Creo, claramente, que se aprecia una evolución en sus condiciones y en sus movimientos, tanto dentro del área como fuera. Y creo que un gran refuerzo de última hora. Además, un jugador francés, con lo cual también... y un jugador de París. Con lo cual también se cumplen objetivos importantes, creo, para el club, para su identidad. Y muy contento. Mucha competencia. Muy bonito para el entrenador a la hora de decidir y también para los jugadores. Yo creo que hemos visto muy claramente el nivel de Randall Kolomoanyi, a la fois a l'entraert Frankfurt y en selección. Yo creo que es un atacante que puede jugar en todas las posiciones como nueve, como helier. Es un jugador que es muy polivalente. Puede jugar en la superficie, en dehors de la superficie. Es un renfort de luxe para nosotros. De plus, es un jugador que es francés. Y creo que también fue también, que es un jugador que reforce un poco la identidad del club. Y lo que eso rajoute para mí, es mucha rivalidad entre los jugadores. Es algo que es muy bonito para mí y muy bonito para los jugadores. Bueno, ya tienes a Ousmane, tienes a Kylian, tienes a Randall, que es la línea de ataque del equipo de Francia. ¿Esto es una ventaja para ti y son jugadores que ya tienen una gran complementariedad que se ve tanto en selección, pero que se va a ver aún más rápido en el equipo aquí, en París? Lo que tengo son infinidad de opciones en la delantera. Todos internacionales, todos jugadores jóvenes, con mucha calidad, con muchas opciones. Y a partir de ahí es evidente que cuanto más se vayan conociendo los jugadores es mejor. Y nos toca a nosotros como staff el gestionar cuáles son las mejores combinaciones, qué jugadores se activan mejor, quiénes se entienden mejor entre ellos. Trabajo muy bonito para el staff y lo tomo como un reto personal. ¿Qué es lo que tengo en frente? Lo que tengo en frente es una infinidad de opciones. Son todos jugadores internacionales, son todos jugadores jóvenes, de calidad, que van a aprender a se conocer de más en más y eso irá de mejor en mejor. Ahora, es para el staff trabajar, trabajar en mejor combinación, de ver los jugadores que se entienden mejor, que son complementarios en el terreno. Y yo pienso como un desafío personal. Hola Luis, Marc Mechenoa por Le Parisien. En una temporada que va a ser muy larga, con la intensidad que tú pides, ¿por qué no has pedido un medio campo más? Porque yo creo que no lo necesito. Tengo muchos jugadores en esa línea del campo y estoy plenamente convencido que tengo recursos suficientes como para poder jugar toda la temporada con esos jugadores. Yo pienso que yo no en había pas besoin. Yo tengo muchos jugadores en la línea del medio, así que yo estoy convencida que es suficiente para esta temporada. Hola Luis Enrique, soy Jonathan Metanú, quien es la supportera. Bradley Barcola ha llegado ayer, ¿cómo piensas usarlo? ¿Y si va a estar en el grupo el domingo para jugar contra el Lyon? Sí, sí va a estar en el grupo. ¿Y cómo piensas usarlo? Pues ya lo conocemos de su etapa en el Lyon y en la selección sub-21. Un jugador para nosotros muy importante, no solo por su calidad y juventud, sino por el tipo de jugador y el perfil que tiene. Jugador capaz de regatear en banda, pero también de ir al espacio sin balón. Puede jugar de nuevo también por dentro. Me gusta mucho, nos gusta mucho al club y a mí. Creo que es un muy buen refuerzo, refuerzo de futuro, también francés. Y jugador con ganas de conseguir cosas. Creo que es un gran fichaje. ¿Y si va a estar en el grupo el domingo? ¿Cómo voy a usarlo? Es un jugador que ya conocido, ya lo conocido, ya lo conocido, ya lo conocido. ¿Y si va a la vez al OEL y a los U20? Es un jugador muy importante para su jeunesse y para su calidad de juego. Es un jugador capaz de dribbler en los colores, es muy bueno, sin balón, puede jugar como número 9. Es un jugador que nos gusta mucho, es un buen renforzo, un jugador d'avenir y un jugador francés. Y a mucho gusto. Hola, Arnaud Hermand, l'équipe. J'avais una pregunta, vos hablabas de rivalidad, que es a vos de gérer la rivalidad que va a haber entre vos jugadores offensivemente. ¿Puedes pensar un chico como Gonzalo Ramos, que fue a priori para jugar titulares y que con la signature de Randal Colomani, puede ser más arriba del banco? ¿Cómo comptáis apreciar eso para él? Gracias. Acabas de hablar de rivalidad y de que tú tenías que gestionar esta rivalidad. Y pienso precisamente en un jugador como Gonzalo Ramos, que llegó hace poco, que pensaba llegar de titular y que ahora que ha llegado Randal Colomani, quizás más bien haga de suplente. Entonces, ¿cómo vas a hacer para gestionar esta rivalidad? ¿Ah, sí? ¿Vas a hacer de suplente ya? Todavía no me conocéis. No, no, yo quiero 20 titulares, no 11 titulares o 12 o 13. Necesitamos 20 titulares, 22. Si tenemos 22 titulares, estamos preparados para cualquier competición. Ese es el objetivo, ya me iréis conociendo. Ya iréis viendo que aquí titulares y suplentes, pocos. ¿Cómo se ve? ¿Remplaçando realmente, o sea, no me conoce? Visiblemente, no me conoce nunca. Yo soy alguien que realmente quiere 20 titulares, no 12, no 13. Yo quiero incluso 22. Yo quiero una equipe que se está listo para jugar todas las competencias. Y yo aprendí a conocerlo y veréis que para mí, el título titular y de reemplaçando, no existe. Hola, Alessandro Grandez de la Gazzetta de los Sports. Concernando Verratti, ¿est-ce que puede hacer parte de tus planes para la temporada? ¿O si le consejería de encontrar otra equipo para tener tiempo de juego, ya que él no ha sido llamado a una equipo nacional? Y una pequeña pregunta, ¿cuál es el Milan como desafío para ti en su carrera en la Champions League? Una pregunta acerca de Marco Verratti, que no se ha ido todavía y de cuáles son los planes tuyos, y si le aconsejarías más bien que encuentre otro club para tener tiempo de juego, ya que además no lo han seleccionado para la selección nacional. Y otra pregunta acerca de Milano y de la Champions, si es también un reto para ti como entrenador jugar contra el Milano. Un reto es jugar contra cualquier equipo de alto nivel, y el Milan lo es sin ninguna duda. Creo que el grupo es un grupo muy bonito, muy exigente, muy atractivo, difícil y complicado, pero como es esta competición, una competición de nivel número uno. Y lo de Marco mantengo mi compromiso de no hacer públicas conversaciones privadas, lo que yo le he aconsejado a Marco permanece en esa situación privada y no tengo nada más que decir. Le défi, para mí, es de jugar contra cualquier equipo de muy alto nivel. Milano en es una y todo el grupo se compone de equipes de muy alto nivel, así que es un grupo exigeante, un grupo también muy muy atractivo. La Champions League es el top nivel. En cuanto a Marco Verratti, como les he dicho antes, se resta privada porque los consejos que yo le he dado, se restan también en el tema privada. Hola, coach. Nicola Pelletier, por RMC. ¿Puedo tener un punto sobre el futuro de Julián Draxler con el PSG? Y la segunda pregunta, los medios en Francia dicen que el PSG no sabía vender. Este año el PSG ha vendido bien. ¿Es la réussite de Luis Campos? Dos preguntas. La primera pregunta es acerca del futuro de Julián Draxler. Y la segunda pregunta es que habitualmente los medios en Francia suelen decir que el PSG no sabía vender y esta vez se ha visto que sí ha vendido mucho y bien. Y si este es el éxito de Luis Campos. El éxito en este mercado, y es mi primer mercado en el PSG, creo que es evidente por todas las ventas y compras, porque el objetivo es seguir ilusionando a nuestros aficionados y generando y creando un proyecto de futuro claro. Y creo que en eso han estado, repito, el presidente y Luis Campos a un nivel sobresaliente. Y no me acuerdo de la segunda. Y Draxler. Creo que esa no es una pregunta para mí. El director deportivo podría contestarte mejor. ¿Cuál es el primer mercado en el PSG? Yo creo que es un suceso a la vez en las ventas y en las ventas, y en las ventas y en las ventas y en las ventas y en las ventas y en las ventas. Y también para los supporters y en las ventas y en las ventas. Y me parece que estamos en train de crear un verdadero proyecto d'avenir. Y en cuanto a Draxler, no es una pregunta para mí. Encore una vez, es hacia el director sportivo que hay que traer. Coach, bonjour. Mourad Sefiane, para la Source Parisienne. Coach, Certains entrenadores changen de tactique en fonction de l'adversario todo el año, y otros guarden la misma estrategia, la misma tactique, toda la año. De quelle categorie vous faites partie? Merci. Algunos entrenadores cambian la táctica y la estrategia en función del rival, otros no cambian nunca, cualquiera que sea el rival, y usted en qué grupo entra? Yo preparo los partidos en función de nosotros. Siempre. Nosotros vamos a intentar tener el balón más que el rival, pero es evidente que luego hay una fase en la que no tienes el balón, que te tienes que adaptar al rival y saber qué van a hacer, es una de las prioridades que nosotros buscamos. Pero preparo todos los partidos en todas las competiciones, siempre en función de lo que hacemos nosotros. Quien se prepara? Yo preparo siempre los matchs, cada uno de los matchs. Por respecto a nosotros, lo que necesite es la posibilidad máxima de nuestro lado. Pero hay muchas veces de juego sin balón, y en estos casos adaptándose a lo que hace el adversario, y por eso hay que saber lo que hacen los partidos. Pero para eso, yo preparo siempre los matchs en función de nosotros. Hoy en día juegan contra el Olympique Lyon, que es un equipo que está pasando ahora por una gran fase difícil y sin embargo es un equipo que siempre ha jugado los puestos altos de la tabla de clasificación. Entonces la pregunta es doble, es cómo ha preparado el partido y a qué tipo de partido se prepara mañana, se espera mañana. Lo he preparado como todos los partidos hasta ahora en el PSG, con la mayor seriedad y la mayor profesionalidad, intentando ayudar a mis jugadores y al equipo a acertar con la idea del partido. El Olympique de Lyon es un equipo grande, histórico, uno de los mejores equipos de la liga sin ninguna duda y que tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador, que por cierto conozco y que compartí vestuario en el Barça como jugador, Logan Blanc. Va a ser un partido difícil con un ambiente seguro, un estadio precioso, un ambiente de los que nos gustan a todos jugar y vivir y seguro que va a tener dificultades. Lo hemos preparado de la mejor manera para intentar ganar los tres puntos. Gracias. 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 los tres puntos. Gracias.